Y les contamos que en la Universidad Nacional de Río Cuarto, los idiomas tienen presencia y muy fuerte, ya sea como materias obligatorias dentro de las carreras o como optativas. Por ese motivo, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas, el Departamento de Lenguas ha implementado desde hace un tiempo un área de apoyo para generar lecto-comprensión de los textos académicos. Por ese motivo, nos están visitando dos profesoras de nuestra universidad. ¿Cómo les va? Susana Rocha, Ana Carpena. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Paula. Gracias por invitarnos. Y nos parece muy importante poder hablar de este tema, bueno, desde este canal en la universidad para contar lo que estamos haciendo desde hace ya algunos años. ¿Cuál es la importancia de hablar idiomas? En realidad, nosotros hablamos de lenguas culturas, porque cuando accedemos al conocimiento de otra lengua nos estamos comunicando o accediendo al conocimiento de algo más amplio, que son otras culturas diferentes a las nuestras. Y desde ese lugar nos interesamos también por el pensamiento del otro, por las formas, otras maneras de vivir, otras formas de acceder también al conocimiento. Y bueno, desde ese lugar nosotros enseñamos después las palabras, las cuestiones gramaticales, la regla, los sonidos. Pero nos interesa un abordaje integral y complementario a lo que es la formación de grado. Claro. En tu caso, Susana, vos enseñás el francés y Ana el alemán. Pero también hay otros idiomas que se están aprendiendo en la universidad y en este caso son el inglés, el italiano, el portugués. ¿Cómo se hace para enseñar estos idiomas? ¿Hay estrategias similares, comunes, técnicas de aprendizaje, Ana? Sí. Mira, un poco partiendo de lo que nos explicaba acá Susana es esto, ¿no? Tratar de ponerlo, de generar esta empatía con esta otra cultura, con una cosmovisión diferente, ¿no? Son perspectivas y percepciones diferentes, ¿no? Un poco generando esta sensibilización. Y después, bueno, en este caso puntual de los cursos que estamos ofreciendo en lectocomprensión tiene que ver con la funcionalidad y el servicio al que están expuestas estas lenguas que los alumnos puedan acceder a textos auténticos, supongamos en el caso de filosofía, de historia, en las lenguas originales. La idea es transmitirles estrategias, enseñarles estrategias, hacer estratégicos. Es decir, ¿cómo abordo el texto? ¿Cómo lo leo? Para que lleguen a ser eficientes y tengan autonomía, ¿no? Que no estén dependiendo de ni un diccionario, ni de un libro de gramática. Que poder leer un texto les resulte natural y no tengan que implementar, no sé, dos, tres horas para leer quizás una carilla, ¿no? Porque eso también, después de un tiempo ya, el no ser eficiente no genera atractivo. Entonces, bueno, el eje central sería un poco esto, ¿no? Las estrategias. Uno se sorprende cuando ve personas que pueden acceder a dos, tres y hasta, no sé, he llegado a conocer gente que maneja nuevos idiomas. ¿Cómo hacen? Lo que pasa es que tiene que ver, por un lado, con la necesidad. Nosotros vivimos en una monocultura insertos en un monolingüismo porque no se nos requiere permanentemente o cotidianamente hablar otros idiomas. Pero cuando esto se transforma en una necesidad, el ser humano tiene la capacidad de aprender o de, bueno, de hablar hasta 6.000 lenguas, que son las lenguas repertoriadas y todos han nacido fruto del cerebro humano. Entonces, tenemos esa posibilidad, esa capacidad innata de aprender cualquier sonido y cualquier palabra. Entonces, lo que dice Ana, que me parece muy interesante, es poder trabajar desde la autenticidad y desde la espontaneidad también, de conectarse con un texto que también a mí me convoca. Ese autor que alguna vez escribió un texto en otro idioma, en este momento, desde la historia, desde el derecho, desde la literatura, desde distintas áreas, me está convocando hoy a mí para contribuir a mi formación y a otras formas de ver el mundo. A partir de esto, entonces, ¿la gente puede acceder solo dentro de la comunidad universitaria? ¿Tiene acceso a esta posibilidad? Sí, por supuesto. En las carreras de humanas, las lenguas se estudian de modo obligatorio, en algunas carreras 1, en otras carreras 2, y también los alumnos pueden acceder en forma vocacional a cualquiera de estas 5 lenguas que se enseñan en la universidad. ¿Qué tienen que hacer para acceder? No, lo interesante es justamente esto, que son, digamos, materias obligatorias y optativas, pues, porque pueden elegir dentro de este espectro de idiomas que se están ofreciendo, o sea, no es obligatorio que sea ni inglés, ni alemán, ni portugués, ni francés, ¿no? Pueden elegir entre cualquiera. Y por otro lado, cualquier alumno de la universidad se puede anotar como alumno vocacional. Ya sea para el primer nivel, que ahí sí se dan las cuatro habilidades, para generar esto que hablaba Susana de la sensibilidad y la empatía, y ya en el segundo nivel se trabaja puntualmente la lecto-conferencia. ¿Solamente está destinado a la comunidad universitaria? Vuelvo a hacer esa pregunta. ¿O puede venir gente de otros lugares e interesarse y participar también? En este momento, lo que apunta a trabajar el área de apoyo básicamente ha sido, en primer lugar, reunirnos las distintas lenguas para hacer un trabajo de reflexión, de autorreflexión de nuestros programas, los contenidos, los famosos descriptores, que son los contenidos mínimos que debemos enseñar desde las distintas habilidades. Eso fue un primer trabajo de la Comisión Curricular del Área, que se constituyó en el año 2012. Luego propusimos dos proyectos PIMEI para poder contribuir también a esto que llamamos la alfabetización y la formación académica. Y desde ese lugar pudimos hacer entrevistas, encuestas y entrevistas a alumnos y docentes para hacer como un diagnóstico desde la situación de qué pasa con las lenguas en la universidad. En estos proyectos están trabajando las cinco lenguas que se rindan. Las cinco lenguas que estamos representando. Y bueno, y desde ahí también la propuesta en el futuro es ofrecer otros cursos también a la comunidad. Claro, estamos con proyectos de extensión en los cuales puede participar no solamente personal docente, no docente, alumnos de la universidad, sino también está abierto el público en general. Y este apunta además también a las cuatro habilidades. Y también, bueno, hay muchos proyectos dando vueltas en realidad. También apuntándolos a las diferentes facultades y necesidades puntuales, ya sea de ciencias exactas o de humanas, se están generando proyectos para ya el año que viene poder abrir un poco más el repertorio si se quiere. Esto apoya de algún modo también a este proceso de internacionalización que pretende nuestra Universidad de Río Cuarto, porque sabemos, como lo dicen documentos de la UNESCO, que para poder insertarse a nivel internacional es preciso apuntar al plurilingüismo, al conocimiento de más de una lengua extranjera. Y conociendo la realidad, por ejemplo, en universidades de China, hemos visto que se enseñan las mismas lenguas extranjeras que en nuestra universidad. Es decir, el italiano, el alemán, el portugués, el francés, por supuesto, junto con el inglés. Y bueno, también el español en China es una de las lenguas prioritarias o principales. Pero estamos muy actualizados en esta universidad, en estas lenguas que se están enseñando, porque bueno, cada idioma para nosotros de estas lenguas extranjeras involucra una cuestión histórica, una cuestión que tiene que ver con ancestros, o una cuestión de extensión donde estas lenguas están presentes, como puede ser el inglés, el francés y el alemán también en muchos países. Mayormente cuando uno tiene que acceder al conocimiento de una lengua, lo hace pensando en la gramática, en la sintaxis de la oración. Pero en realidad, qué bueno si uno lo puede tomar como cultura, ¿no? Exactamente. Incursiona a través de la música, a través de la literatura, de las películas, de aquello que me gusta y me llega de alguna manera. Así es. Y esta posibilidad de aprender entonces, de acceder desde este lugar a las lenguas, nos permite de algún modo abrir nuestra mente hacia la tolerancia del otro. Porque dicen que cuando uno forma parte de una monocultura o de un monolingüismo, se vuelve arrogante. Entonces es muy interesante poder ubicarse en esta gran diversidad y también apuntando a que no se pierdan las lenguas, ¿no? Esos son un poco los sentidos de nuestra tarea. No, totalmente. Además, digamos, tratando de brindarle a los alumnos puntualmente ahora esta posibilidad de poder generar intercambios a nivel de investigación, a nivel de estudiantes, a nivel de los mismos profesores, ¿no? Es muy importante el hecho del intercambio para la capacitación y justamente para sensibilizarse y abrir un poco la cabeza, que es lo que generalmente falta. Cuando vos mencionabas el tema de la gramática y estos son netamente soportes de lo otro, ¿no? Para que el conocimiento se ancle de alguna manera y perdure. Pero no es el leitmotiv bajo el cual uno aprende una lengua, ¿no? Por lo menos desde el enfoque en que le queremos dar nosotros. Chicas, ¿qué tienen que hacer entonces los interesados en participar de estas clases de apoyo? A nosotros nos parece vital que se acerquen a hablar con los distintos docentes que tengan en cuenta que dentro de sus currículas tienen que cursar y rendir los idiomas porque notamos que muchas veces llegan al tramo final de la carrera sin haber cursado, sin haber rendido ese idioma extranjero y se les alarga la carrera o el poder egresar de una carrera determinada. Entonces, cuando los alumnos tienen que cursar uno u otro idioma que se lleguen a nuestras oficinas y puedan conversar con nosotros. ¿Dónde están ubicadas las oficinas? Bueno, en el pabellón B, básicamente, también en el pabellón G, pero bueno, averiguando en sus carreras o en la facultad, van a llegar a nosotros seguramente. Susana, Ana, muchísimas gracias por su presencia, por la participación aquí en Vantalla Libre. Un placer. Un placer, muchas gracias. Que sea exitosa la puesta en marcha de esta propuesta. La continuidad de la misma. Gracias. Después te venimos a contar. ¿Cómo no? Las esperamos. Gracias. Gracias.